Bueno alumnos, en este primer problema lo que nos pide determinar es la diferencia de presión que se produce por cambios en la altura de la profundidad dentro de un fluido, producto de que el peso específico del fluido cambia linealmente con la profundidad, por lo tanto lo primero que vamos a hacer es utilizar la ecuación fundamental de la hidrostática que dice lo siguiente, que la variación de presión por una variación de altura tiene que ser igual a menos el peso específico, utilizando esta ecuación nosotros reemplazamos el peso específico de TAC y obtenemos lo siguiente, de PADH va a ser igual a menos KH más gamma 0. Esta es una ecuación diferencial de primer orden de variables semorables dado que K y gamma 0 son constantes, podemos distribuir los diferenciales de la siguiente manera, de P va a ser igual a menos KH de H más gamma 0 de H. Esto lo podemos aplicar en la integral, por lo tanto lo que nos va a quedar es que de P va va a ser igual a menos KH de H más gamma 0 con la integral entre H1 y H2 de H. Integrando esta expresión de acá lo que obtenemos es que de P va a ser igual a menos K medios H2 al cuadrado menos H1 al cuadrado más gamma 0 delta H. ¿Qué es la expresión que nos piden resolver en este problema? En este problema nos piden determinar la diferencia de presión que se produce por una diferencia de altura abrupta. Esta diferencia de presión se produce normalmente cuando nosotros nos subimos un ascensor y este ascensor sube rápidamente y esto produce una diferencia de presión en nuestros oídos que suena como P. de la misma manera, esta diferencia de presión se produce cuando nosotros estamos en un camino montañoso y tomamos una pendiente aguda y esta pendiente aguda produce una diferencia de presión en los oídos. Nosotros ya sabemos que esta diferencia de presión en valor absoluto tiene que ser igual al valor absoluto de gamma por la diferencia de altura que se produce. En este caso, el fluido que nosotros estamos estudiando es el aire. Esta diferencia de presión se produce en el aire. Tomando encuesta a esto, lo que necesitamos de determinar es el peso específico y nosotros sabemos que el peso específico es la densidad por la gravedad. Dado que la altura que nos están informando está en pies y la densidad está en kilogramos metros cúbicos, tenemos que hacer el factor de conversión respectivo. Lo que vamos a hacer es cambiar la densidad a sistema ingreso. Por lo tanto, vamos a tomar la densidad del aire, que es 1,22 kilogramos metros cúbicos y lo vamos a transformar a slab pie cúbico. Acá vamos a ocupar el factor unitario que nos relaciona el slab con los kilómetros. Nosotros sabemos que un slab son 14,59 kilogramos. En forma adicional, nosotros sabemos que un metro tiene 3,28 pies. Dado que los metros en la densidad están en el cubo, nosotros este factor unitario lo vamos a elevar a 3. De esta manera, la densidad del aire en el sistema inglés va a ser 0,0024 y esto va a tener unidades como adelante de slab pie cúbico. Dado que ya conocemos la densidad del aire en el sistema inglés y tenemos la distancia o la diferencia de altura, podemos encontrar la diferencia de presión. Entonces, el tapé en valor absoluto va a ser igual al peso específico del aire. El peso específico del aire va a ser el 0,0024, que son los slab pie cúbico, por la aceleración de gravidad en el sistema inglés que vale 32,2, esto es pies partido del segundo cuadrado. La agrupación de la masa por la aceleración se va a transformar en libras y esto nos va a dar las unidades del peso específico que son libras por pie cúbico. Y esto finalmente lo multiplicamos por 150 pies, que es la altura, que es la diferencia de altura que se produce. Esto nos va a dar una diferencia de presión de 11,59 libras partido por pie cuadrado, que es la diferencia de presión que se produce por este cambio abrupto de altura. Si esto lo transformamos a PCI, es decir, multiplicamos por 1 partido por un PCI, son 144 libras partido por pie cuadrado. Entonces, la diferencia de presión que se produce va a ser igual a 0,081 PCI, que puede ser cualquiera de los dos valores está correcto, solo que es tomar una medida de presión más corriente. En este problema nos piden determinar la presión en el punto 2, o sea, en la presión del aire dentro del estanque. Si el manúmero que se muestra en el punto 1 tiene una presión de 5,6 y la presión atmosférica es de 14,7 PCI. Lo primero que tenemos que hacer es transformar la presión en el punto 1, que es la suma de la presión relativa del manúmero, que son 5,6 y más los 14,7, a una unidad de presión que podamos trabajar. Por ejemplo, la libra por el pie cuadrado. De esta manera, la presión en 1 va a ser igual a 14,7 más 5, y esto es en PSI, y ocupamos el factor de compresión. Es decir, 144 libras por pie cuadrado es igual a una PC. Y esto nos resulta en que la presión en el punto 1 tiene un valor de 2,837 libras por pie cuadrado. Fíjense, tengo un dato importante. Fíjense que el punto 1 es donde se ubica el manómetro y donde está la toma de presión del manómetro. Por lo tanto, en el punto 1 tiene que haber fluido, que en este caso es agua. Y en el punto 2 también hay agua. Y fíjense que en ningún momento se corta la continuidad de la fase agua. Eso implica que nosotros podemos aplicar la ecuación de Bernoulli entre el punto 1 y el punto 2. Aplicando eso, lo que obtenemos es que, o sea, la ecuación de Bernoulli es la ecuación hidrostática. P1 menos P2 va a ser igual a gamma del agua por la diferencia de altura entre 1 y 2. P1 menos H2. De manera inteligente podemos fijar nuestra referencia en este punto de acá, lo que significa que H1 va a valer 0 pies y H2 va a tener un valor de 1 pie, porque son 12 pulgadas y las pasamos inmediatamente a pies. Reemplazando, en esta ecuación de acá arriba, que nos entrega la distribución hidrostática de presiones, nos da que P1, que tiene un valor de 2837, y esto va a ser en libras por pie cuadrado, menos la presión en 2, que es la que queremos determinar, va a ser igual a menos el peso específico, dado que estamos trabajando en el sistema inglés, es 62,4. Y esto va a tener unidades de libras por pie cuadrado, por la diferencia de alturas. H1 vale 0, menos H2 que vale 1 pie. Al despejar P2, lo que nos da es que P2, tiene un valor de 2774,6 libras por pie cuadrado, que va a ser la presión en el punto 2 y en la interfase agua aire. En este problema, nos piden determinar la diferencia de altura que existe entre el punto A y el punto B, dado este manómetro inclinado que se muestra en la figura. En este manómetro, nos indican que la diferencia de altura entre el punto A y el punto 1, que marqué acá, es de 3 pulgadas. ¿Y qué os voy a notar? Notar la diferencia de altura entre la interfase del líquido manométrico y el punto B, que tiene un valor también de 3 pulgadas. Pero la diferencia de altura entre el punto 1 y el punto 2, no se conoce. ¿Qué datos nos entregamos para intentar conocer esta diferencia de altura? Nos dan el largo de la hipotenusa correspondiente a ese trayecto de capilar o de manómetro, que tiene un largo de 8 pulgadas. Eso corresponde a la hipotenusa de un triángulo, que gracias a la función coseno, podemos encontrar la altura correspondiente a este trayecto, que es de 4 pulgadas. Dado que vamos a trabajar en el sistema inglés, los pesos específicos los vamos a trabajar en el sistema inglés. Específicamente, la del líquido manométrico, dada la gravedad específica de 2,6, el peso específico del agua es 62,4. Encontramos que el peso específico de nuestro fluido es 162,2. De la misma manera, estos son datos, el peso específico del agua es aproximadamente 62,4. Dada las alturas que acabamos de encontrar, 3,4 y 3, transformamos estas distancias en pies. Es decir, 3 pulgadas lo transformamos a pies, lo dividimos por 12, da 0,25 pies. De la misma manera, los 4 pulgadas da 0,33 y la altura en B, 0,58. Ahora aplicamos la ecuación hidrostática para los distintos tramos que tienen el mismo fluido. Es decir, para el tramo A1, la diferencia de presión PA menos P1 va a ser igual a menos el peso específico del agua por la altura en A menos la altura en 1. Fíjense que nos dimos una referencia en el punto 1, eso indica que la altura en 1 es 0, lo cual nos permite simplificar esta ecuación de acá y transformarla en esta ecuación de acá. Ahora, reordenando y reemplazando H1 por 0, lo que nos resulta es en que P1 es igual a PA más el peso específico del agua por la altura en A. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. De la misma manera que lo hicimos para el agua a la izquierda del problema, lo vamos a resolver para el líquido manométrico. El punto 1 y el punto 2 conectan el mismo fluido, por lo tanto podemos ocupar la ecuación hidrostática. En este caso, va a ser P2 menos P1, la diferencia de presión entre estos dos puntos, va a ser igual a menos el peso específico del líquido manométrico por la diferencia de altura entre esos dos puntos, H2 menos H1. De la misma manera, esta ecuación la vamos a llamar ecuación 2, al igual que la ecuación 1 que tú tomas guarda. Por último, aplicamos la ecuación hidrostática para encontrar la diferencia de presión entre el punto B y el punto 2. En este caso, va a ser PB menos P2, va a ser igual a menos el peso específico del agua por la altura en el punto B menos la altura en el punto 2. Y eso lo vamos a llamar ecuación 3. Después, ¿qué logra? Vamos a hacer sumar la ecuación 2 y la ecuación 3, ¿por qué? Porque nos permite eliminar el término de presión 2 que no conocemos. Y que no nos interesa saber tampoco, nos interesa saber la diferencia de presión entre A y B. Haciendo eso, la ecuación se simplifica y resulta en PB menos P1, PB menos P1 va a ser igual a menos el peso específico del líquido manométrico por la altura 2, menos el peso específico del agua por la altura en B menos la altura en 2. ¿Qué es lo que hacemos? Dado que queremos hacer aparecer la presión A para encontrar la diferencia de presión, ocupamos la ecuación 1. Entonces, reemplazamos la ecuación 1 en la ecuación 4 y obtenemos, y reordenamos esa ecuación de manera tal de agrupar todos los términos distintos a PA y PB al lado derecho, lo que obtenemos es lo siguiente, que PB menos PA es igual al peso específico del agua menos la altura en A, menos el peso específico del líquido manométrico por H2, menos el peso específico del agua menos HB menos H2. Reemplazamos todos los valores, el peso específico del agua 62,4, HA tiene un valor de 0,25, el peso específico del líquido manométrico a 162,2, que lo estimamos originalmente, por la altura H2, la altura H2 tiene un valor de 0,23 pies, menos el peso específico del agua, 62,4, menos HB, HB es 0,58 pies, y H2 tiene un valor de 0,23. Esto nos da una diferencia de presión de menos 53,53 libras por pies. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque el punto A resiste una mayor cantidad de presión que el punto B, porque hay una columna positiva de líquidos sobre el punto A, lo cual produce esta diferencia de presión negativa, es decir, la presión en A es mayor que la presión en B. ¿Cuál es la diferencia de los tanques abiertos? En este problema, nos piden determinar la diferencia del tanque, que se produce entre dos estanques abiertos, cuando estos son conectados por un manómetro en U, el cual está lleno con el fluido que llena ambos estanques, que en este caso en agua, y dentro, entre medio del manómetro en U, existe un fluido con gravedad específica 0,9. Nos damos, vamos a dar como referencia de altura el piso, eso nos permite determinar la diferencia de altura entre nuestra referencia y punto 1, que es de un metro. Dada esa referencia, vamos a ir despejando cada uno de los elementos de las ecuaciones que tenemos que encontrar. Entonces, el objetivo de este problema es encontrar ese deltache que nos están informando acá. Para eso, tenemos que plantear una serie de ecuaciones hasta que aparezca nuestra incógnita y ver si la cantidad de variables y ecuaciones son consistentes para poder resolver el problema. En primera instancia, nos paramos en este estante de acá, el cual, marcamos el punto 1, que es la superficie agua-aire y el punto 2, la interfase agua-líquido-manométrico con gravedad específica 0,9. Aplicamos, y la ecuación hidrostática es 3.1 y 2.2. Entonces, nos va a dar P2 menos P1 va a ser igual a menos el peso específico del agua a P2 menos H1, que son las alturas relativas a esta referencia. De la misma manera, aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto 2 y el punto 3. El punto 2 y el punto 3 son las interfaces agua-líquido-manométrico correspondientes a los dos estanques. Aplicando esto, P3 menos P2 P3 menos P2 es igual a menos el peso específico del líquido-manométrico por H3 menos H2. Finalmente, aplicamos la ecuación hidrostática para el punto 3 y punto 4. P4 menos P3 va a ser igual a menos el peso específico del agua, H4 menos H3. Algunas acotaciones a este problema. Dado que ambos estanques están abiertos, la presión en estos estanques tiene que ser igual a 0. P1 igual 0 en la presión en esta interfase y P4 igual 0 en la otra interfase. Eso nos permite simplificar estas ecuaciones. Fíjense que acá hay 8 incógnitas, los pesos específicos los conocemos, y solo 3 ecuaciones. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones y tan solo 3 incógnitas. Entonces acá lo podemos considerar como un valor y no cuenta como un incógnito y nos vamos a dar cuenta que este detalle lo vamos a poder resolver de este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, tomando en cuenta esta simplificación, podemos reescribir esta ecuación y transformarla en esta ecuación de acá. Fíjense que P2, P1 es 0, por lo tanto P2 va a ser igual a menos peso específico del agua que es 9800. 9800. Ojo, estamos trabajando en el sistema inglés porque las unidades de distancia están en menos. Entonces, el 9800 está consistente. Por H2, que no lo conocemos, y H1, que ya dijimos que es un metro producto de la diferencia de altura que se da respecto a la referencia. P3-P2, lo único que podemos hacer es encontrar el peso específico de esa sustancia cortando la gravedad específica. Es decir, 0,9 por 9800 por la diferencia de altura entre 3 y 2. 3 y 2 tiene una diferencia de altura de 0,4. Menos 0,4. ¿Por qué? Porque el punto 3 está más bajo que el punto 2, por lo tanto, esa diferencia de altura es negativa. por eso es el menos 0,4. Finalmente, para P3, fíjense que reemplazamos el P4 por 0, esto me va a quedar menos P3 menos peso específico por diferencia de altura. Este signo menos con este signo menos lo podemos cancelar, por lo tanto, me va a quedar P3 por 9800 por H4. H4 lo vamos a reemplazar por 1, H1 menos del TACH. H1 vale 1 menos del TACH, por lo tanto, ya reemplazamos el valor de H4 menos H3. y H3 es H2 más menos 0,4 pero dado que hay un signo menos, este se neutraliza con el signo menos de acá, por lo tanto, ese menos P3 se transforma en positivo. A cada una de estas ecuaciones le llamamos 1, 2 y 3 para ir ordenando el desarrollo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es restar las ecuaciones. ¿Para qué? para que me aparezca exactamente la misma diferencia de presión. Entonces, ¿qué es lo que hago? P3, que es esta ecuación de acá, menos P2, me va a dar P3 menos P2 que es exactamente lo que tengo en la ecuación 2, va a ser igual a qué cosa? P3 9800 1 menos del TACH menos H2 más 0,4 cierra paréntesis que es exactamente esta expresión de acá, menos, menos menos da más 9800 por H2 menos H1. Fíjense acá que, dado que ambos H2 están multiplicados por 9800 y tienen signo opuesto, podemos simplificarlo. Si hacemos eso, lo que vamos a conseguir es esta ecuación de acá que nos dice que P3 menos P2 9800 1,4 sumados en 1 menos 0,4 menos delta H menos 1 correspondiente a esta parte de esta ecuación. Si seguimos simplificando esta expresión, esto nos va a dar 9800 por 0,4 menos delta H y esto lo vamos a llamar ecuación 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Igualar la ecuación 2 con la ecuación 4. Al igualarlo, tenemos que 9800 por 0,9 por 0,4 tiene que ser igual a 9800 por 0,4 menos delta H. Por lo tanto, delta H de nuestro problema y de nuestro sistema de ecuaciones nos va a dar un valor de 0,04 metros. En este problema tenemos una vasija comunicante que originalmente tenían exactamente la misma altura y a un lado de la vasija comunicante le pusimos un líquido manométrico de peso específico menor al de la hora. Y en esa situación nos preguntan si H1 puede ser igual a H4 o sea, la altura 1 y altura 4 que pueden ser iguales o no. En esta situación vamos a ver que es falsa que no se puede dar y lo vamos a demostrar por contradicción. Es decir, vamos a suponer esto de acá. Por lo tanto, vamos a aplicar la ecuación hidrostática entre el punto 1 y el punto 2. ¿Sí? Hacemos esa demostración. Aplicamos esa ecuación. Vamos a tener que P1 menos P2 va a ser igual a gamma del fluido que estamos poniendo por H1 menos H2. Dado que fijamos nuestra referencia de altura en este punto eso quiere decir que H2 es igual a 0. En forma adicional el punto 1 está abierto a la atmósfera por lo tanto P1 va a ser igual a 0. H2 igual a 0. ¿No es cierto? P1 igual a 0. Y H1 corresponde al valor de altura H que nos está informando. Reemplazando en esta ecuación lo que obtenemos es que dijimos que P1 es 0 dijimos que H2 es 0 pero obtenemos que P2 o menos P2 va a ser igual a menos gamma por H y eso es equivalente a P2 es igual a gamma por H de la misma manera ocupamos la ecuación hidrostática entre los puntos 4 y 3 si lo hacemos vamos a ver que P4 menos P3 va a ser igual a gamma de Naumat por ¿qué cosa? H4 menos H3 de la misma manera H3 tiene que ser igual a 0 P4 está abierto a la atmósfera por lo tanto va a ser igual a 0 si lo emplazamos ambas esta ecuación de acá H3 es 0 P4 es 0 lo que obtenemos es que menos P3 va a ser igual a menos gamma del agua por H4 dado que el punto 2 y el punto 3 están a la misma altura dentro del mismo fluido uno impone que P3 es igual a P2 eso quiere decir que igualamos P3 con esta expresión que tenemos acá eso que produce que P2 es igual a gamma por H y eso es igual a gamma del agua por H4 como una condición del problema H1 es igual a H4 está imponiendo que H1 sea igual a H4 igual a H eso quiere decir que gamma es igual a gamma del agua creo que es una contradicción con el supuesto que habíamos dicho que el peso específico del fluido que pusimos tiene que ser menor al peso específico del agua entonces todo aquí es una contradicción con nuestro supuesto original que dijimos que el peso específico del fluido que pusimos tiene que ser menor al del agua saludo saludo saludo